Aprovecho el uso de la palabra para hacer de su conocimiento el trabajo de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, presidida por la senadora Lucía Trasviña y de Estudios Legislativos. En esta ocasión me refiero al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de justicia penal para adolescentes. Este dictamen obedece el cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y su objeto es incluir en la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes. Esta reforma permitirá impulsar una correcta coordinación entre las diversas autoridades relacionadas en el ejercicio de la justicia para adolescentes, asegurando con esto la certeza jurídica en beneficio de los derechos humanos de las personas menores de edad que enfrentan una medida de sanción o de internamiento preventiva. Como referente a la problemática que enfrentamos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su informe, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal de 2020, tiene estimado que durante 2019 se ingresaron a mil 809 personas a los centros especializados de tratamientos o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Indiscutiblemente, el fin último de las medidas de sanción y de internamiento preventivo de las personas en etapa de adolescencia es lograr su óptima reintegración en su entorno social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades a fin de evitar la comisión de futuras conductas antisociales. Por esto, la necesidad de contar con medidas de orientación, protección y tratamiento que respondan a políticas públicas especializadas en la materia y en estricto apego al respeto de los derechos humanos de las personas adolescentes. En este sentido, la promoción de la homologación de normas administrativas en materia de justicia penal para adolescentes juega un papel primordial en la correcta implementación de las medidas especializadas, así como en el seguimiento de los indicadores de ejecución de políticas y programas en la materia y la promoción del cumplimiento de las atribuciones conferidas a las distintas autoridades que ejecuten medidas para adolescentes. Resulta importante resaltar que las comisiones dictaminadoras robustecen de manera muy positiva este dictamen, integrando la participación de instancias del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la sociedad en general, propiciando con esto la participación ciudadana y el rendimiento de cuentas. Adicionalmente, en el dictamen se utiliza el lenguaje de manera incluyente para dar igual valor a las personas, poniendo de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan. De esta manera, se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. El compromiso de esta colegisladora es siempre el de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, por lo que es crucial nuestro trabajo de revisión de las minutas para enriquecerlas y procurar la protección de los derechos y el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos. Por lo anterior, las y los invito a votar a favor de este dictamen que busca robustecer el marco jurídico en materia de justicia para adolescentes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias. 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 Gracias.